Dicen que las batallas se las ponen a los fuertes Y yo que no sé cómo pelear contra no tenerte Soy tan inexperta para esto, por eso estoy buscando la receta Que me diga paso por paso como reemplazo Tu ausencia cuando quiero un abrazo Que me diga cada ingrediente que necesito Dice que tengo que comer un poco más de azúcar blanca Para no exclamarte tanto en el café por la mañana Y a la herida ponerle más fuego, más sal y pimienta Para rápido sellar la cicatriz que sigue abierta Pero a la receta le falta un pedazo Porque no sé cómo darle sabor otra vez a mi vida Y sin ti siento cómo se están quebrando los platos Y a la vez cómo se quema la cocina Sin ti siento que no hay vida y no es que me dé por vencida Pero hasta en España ya me saben raro las tortillas Ya no hay luz al mediodía, la ciudad está vacía Es como haberle quitado el carnaval a Barranquilla Soy tan inexperta para esto Por eso estoy buscando la receta Que me diga paso por paso como reemplazo Tu ausencia cuando quiero un abrazo Que me diga cada ingrediente que necesito Dice que tengo que poner un poco más de azúcar blanca Para no exclamarte tanto en el café por la mañana Y a la herida ponerle más fuego, más sal y pimienta Para rápido sellar la cicatriz que sigue abierta Pero a la receta le falta un pedazo Porque no sé cómo darle sabor otra vez a mi vida Sin ti siento cómo se están quebrando los platos Y a la vez cómo se quema la cocina Y se quema mi vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!